¿Qué es la transformación de los centros de educación especial en centros de recursos para la inclusión? Les presento primero a Alba Cortina Serra, que es directora del Colegio Gironi de Moragas de la Fundación Ampans en Manresa, en Barcelona. Alba es licenciada en Pedagogía y Psicología, tiene máster en Logopedia y Simulación Precoz y en estos momentos estás con el doctorado. Así que, ánimo. Tiene experiencia, además de toda su experiencia en el ámbito de la educación, en la aplicación del modelo de apoyo conductual positivo y cambios organizacionales en el marco de la escuela inclusiva. Es miembro coordinadora del equipo de soporte itinerante al alumnado con necesidades educativas específicas en colegios escolarizados en centros ordinarios del Servicio Territorial de la Cataluña Central. miembro de la Red Europea de Apoyo Conductual Positivo del Consejo Editorial de varias revistas. Es docente en posgrados de distintas universidades y imparte formación y talleres. Y ya lleva 27 años de experiencia en Ampans, 17 años como directora del Centro de Educación Especial Gironi de Moragas. Y Alba, que tiene muchas cosas que plantear y decir, y la verdad es que es un placer como las comparte siempre, en esta ocasión, como os decía, la hemos pedido que nos cuente y que nos comparta la experiencia de Cataluña y en concreto de su centro de transformación en centro de recursos para la inclusión. Después de Alba pasaremos directamente a Rogerio, porque es el mismo tema en Portugal, y después de las intervenciones de ambos dejaremos abierto para el coloquio final de ambos. Así que gracias, Alba. Muy bien, muchas gracias, Alba UIM, por esta invitación, a Javier y por las personas que llevan la dirección de la Universidad Méndez y Tobayo por darnos esta oportunidad. Yo vengo en nombre de mi centro, de mi organización, pero detrás mío hay un montón de personas y un equipo muy importante para mí que nos permite seguir avanzando en este proceso. Y os voy a contar qué pasos hemos hecho para llegar donde estamos ahora mismo. Tenemos aún mucho camino para avanzar, pero sí que estamos, en cierta manera, y lo digo con toda franqueza, orgullosos del camino que hemos hecho, que no ha sido nada fácil, pero que para nosotros es importante. Este proceso de transformación de nuestro centro tiene como dos pasos. Primero, hemos hecho un trabajo de mirarnos, de mirarnos a nosotros mismos hacia adentro, qué es lo que estamos haciendo, qué prácticas educativas estábamos practicando, qué concepto teníamos de la educación, cómo nos mirábamos a los alumnos que teníamos en el centro, y a partir de este análisis en profundidad, en el que hemos invertido mucho tiempo, mucho tiempo para ser autocríticos con nosotros, hemos empezado a mirar el mundo por un agujero pequeño que poquito a poco se ha ido abriendo y cada vez nos vemos más capacitados para comprender qué es lo que está pasando en los entornos regulares, ordinarios. Cuando hacemos esta mirada desde los centros de educación especial, podemos hacer varias cosas. Podemos decir que los demás no saben nada de inclusión, que los demás no saben nada de atender a los niños con discapacidad, que nosotros sabemos mucho. Si nos quedamos en este discurso, es un discurso que nos trae en una especie de bucle que no nos permite avanzar, porque cuando sales de la puerta de tu casa y miras los centros educativos, hay prácticas maravillosas, hay prácticas que no son buenas, hay gente que sabe mucho y hay gente que sabe menos, pero cuando miramos hacia adentro también hay prácticas excelentes, profesionales que saben mucho y profesionales de la educación especial que lo estamos haciendo, que no lo hacemos muy bien. Por lo tanto, esta idea de unos y otros es una idea que hemos intentado combatir con todas nuestras fuerzas y hemos abogado por un sistema inclusivo en el sentido de decir vamos ahí donde hay alumnos que puedan aprender. Y nos situamos en este punto medio que a veces da cierta inestabilidad, pero que nos ha permitido avanzar sin ningún tipo de prejuicio, porque lo fácil es decir pensar lo que hacen los demás y lo que hacemos nosotros bien. Por lo tanto, a partir de aquí os voy a comentar, ceñéndome a horario que me han dado nuestra experiencia o cuál ha sido.